Bueno, a Flanders le han quitado el mazo que le define. Lo sentimos. El lore se ha terminado aquí. Pero bueno, Kyo tampoco va a poder jugar su mazo de Baal. Un poquito de cada. Vamos a tener doble gremory. Quítame uno muy rápido y quítame uno muy lento. A ver, por parte de Flanders, quitar el mazo de Baal para lo que él lleva me parece correcto. Bastante correcto. Para que no atraque a tu Shadow e incluso a tu... Y piensa que Kyo, el mazo de Runico, al de Kredi Khan no puede hacerle nada. Tiene que quitárselo. Es un mazo que no le puedes hacer absolutamente nada. El de Gremory... Se puede ganar. Sí, se puede ganar, claro. Pero es el que me lo va a ganar. No contemos infartos a los jugadores. Vale, ufff. Mira, Lumiar. A ver, tiene a Gelt, que no está nada mal. Pero, ufff. A media tan pronto yo me la quitaba, seguro. Lumiar incluso por no. Vale, se quita el Golem. No le ha salido muy bien al cambio. Pero bueno, el Golem hasta que tienes a... A Maizer, pues como que no... Les puede sacar mucho partido, como quien dice. Sí, sí. Esto, si Kyo se roba a Maizer, es mucho más fácil. A ver, Maizer o incluso a... A Runie. Porque al fin y al cabo es otro chizo más para ella. Vale, Altair, que no sirve para nada ahora mismo. Lo podéis llegar a jugar por el hecho de que cuando muere hace cositas, pero... Basta te lo guardas. Sobre todo contra Imperial. Uh. Vale. Misil. Y además le deja una perspicacia para el turno que viene bastante bien. Y Runie. Runie, ya. Ah, ya tiene Runie. Bien, le falta robarse libro, básicamente. Sí. Hombre. Robarse libro es lo mejor acá, de lejos. Tiene dos juegos, vamos a encontrarlo. Pero bueno, es brutal. Ah, fácil. Olé. Facilito. Olé. Bueno, Insight Libro, jugada de Idem. Sí. Así está bien, eh. Perpicacia. Jugada de Idem, este libro. Oh, mírame, mírame. Y libro. Así es como se... Tiene buena mana, realmente. Cada vez le mejor a mana. Y esos dos no van a morir gratis. Así que... Sí. Su destino a morir. Junto. Y ya está. Bien, esto es Solidarity y Verán que sale. Probablemente es Arróni. De hecho, puedes jugar el Alistar para matar. El Alistar. No, no va mal. Para nada. Nada mal, nada mal. Alistar, es que me suena tan mal, me suena tan mal que le llamen Alistar en inglés. Alistar. Me gusta porque se llama como una carta de suy. Se llama como la vaca del LOL. Yo también como la vaca de suy. De hecho, Alistar es la vaca del LOL y lo que tendría que decir es Alistar. 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 Alistar, a lo bruto. Con él. Alistar. Alistar, ya directamente. A ver, yo quiero jugar a Arturo. No sé vosotros, pero yo aquí jugaría la carta de Arturo. Limpias bastante bien. Sigues consiguiendo. Evo, traes a dos, tres y dejas un dos, uno. Y sigues avanzando en el vínculo para el ladrón y para todo demás. O sea, tienes un turno seis bastante tranquilo. No sé cómo hace uno de Aria ese bicho siempre. A mí nunca llego. Ah, bueno, acá está bien. Juego el hechizo, que son dos. Juego el tiempo. Uy, 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 mira que ha venido. Oh, ojo, cuidado. Se ve el dueño del tinglao. Y aquí cambia completamente la estrategia del turno. ¿A qué turnazo? Dios. Es casi como el que me hiciste tú, cabrón. Evo. Dios. Y mira quién le viene ahí en la mano también para más adelante. Demonio, de hecho, no sé cómo si lo juega o no. Yo creo que no, ¿no? Yo creo que sí. Sí, sí. ¿Ha tradeado? Sí. Sí, quiero guardar los hechizos para modular su rune a gusto. La rune estará ya cargada. Incluso, ¿sabes? La quiere modular a gusto, básicamente. O sea, este Evo pega, y a lo mejor no pega el turno que viene, ¿sabes? Y te lo va a querer matar. Que esté a cinco de vida o dos, da igual la mayoría de las veces. Esto es muy duro para Imperial, ¿eh? Mira tú que yo aquí, en lugar de jugar a Arturo, yo hubiera jugado a la otra, a Nats. Eh, no. Quiere hacer a Arturo y Nats es importante contra Kwon. Él no sabe que no tiene Kwon. Kwon, de hecho, caería el turno que viene, creo. Sí, si estuviera jugando, ¿no? Bueno, teniendo las balas de coste cero, sí. Tiene dos balas de coste cero. Más o menos. Más o menos, si la tuviera de más inicial. Sí, sí, sí. Sí te va a caer. Y las botas... No, no las vamos a usar, ¿para qué? El tick de uno de daño hace más efecto. O nada, tradeos. Tradeas el ladrón contra Miser, el Arturo contra el Shikigami y ced es turno. Pero a ver, si ahí hubiera estado a cinco de vida, daba igual. Porque iba a pelear con el ladrón y en lo mismo. No, no pegase en el uno a uno nunca. Porque le vas a hacer uno a nadie. Anormal. Petit pardo. ¿Qué haces? La cara de Kio. La cara de Kio es nuestra cara. Sí, pero esto le va a gustar, me parece, a Flanders. Esto que le va a venir le va a gustar. No sé cómo a Rooney, pero ya debería ser bien. Está cargado. Con la doble inside mazo, ¿eh? No, pero... Foder. Es más, con doble Rooney, a lo mejor hasta... Una que no la juegues, que te fabrique cinco. La juega muy bien, el orden me gusta. Ya está. Buah, yo encima tiene ese tic de daño. Qué triste. Madre mía. Venga, venga. Otra Rooney, y tienes otras dos Rooney más. Que también te han dado las dos. Que se le han quemado cuatro Rooney, es verdad, igual. Facilito el tutorial. Y le está pegando de nueve en la boca porque no le ha limpiado uno de esos. Y tiene ahí los dobles cuchillos, más no sé qué, más no sé cuánto... Que sí, que sí, que... Y la bala ya pega en la cara, o sea... No. No, no. Es la tercera. ¿Es la tercera? Ah, es verdad. Es el canta teméndote mazo, guío. No, míralo. Bueno, pues... Le digo, está cantando. Le digo, le digo... Podríamos poner el meme este de... Dame, 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 yo. Tengo ganas de sacar el clip y puse la Twitter cantándole a Le Digo. Sí, si no habéis jugado nunca al yakuza, os lo recomiendo. Bueno, creo que lo mata, ¿no? Tienen que matarlo. No sé la verdad cómo están, pero... Con los cuchillos... Esto es que sí. Cuchillo, doble cuchillo, misil y... Y Runea. Sí, era que Runea era 7. ¡Buah! Y mira lo que venía. Aquí, Kiyo, se lo va a... Pero bien, ¿eh? A tu casa. A tu casa, Flanders. Pues aquí se ha acabado rápido la partida, ¿no? Que es mi final más rápida, ¿no? Me ha gustado, ¿eh? Como ha jugado a Kiyo. Es que... Lo que no me gusta es cómo ha jugado a Flanders. ¿Por qué tratéas a los 1-1 si el otro los ha metido para que haga área? No, no se sostiene. Estaba asustado. Estaba ya... Él ya sentía el miedo. Yo creo que ya no... Ahí es cuando Flanders sentía el verdadero terror. Y lo ves en una... En un campamento hippie. Bueno, bueno. A ver. A ver si se recupera ahora. Que tiene el Imperial. Para mí que estaba cantando una cumbia. Madre. Mira lo que tiene Kiyo ahora mismo en la mano. ¡Fuuu! Turno 1, turno 2. ¡Qué desastre! Es lo que siempre aquí harán, ¿no? ¡Fuuu! Mira lo que tiene además. ¡Fuuu! Me como uno... Kiyo está pilotando, tío. Está demostrando el modo ahí... Esperemos que solo esté volando en su mente y no por otras sustancias. Es que mira qué tornazos, tío. ¡Guau! Y el siguiente no se queda atrás, ¿eh? ¡Madre! Que puede robar y meter dos bichos, tres bichos más en mesa. Fácilmente. Y jugar duro. Ah, pues mira. Ah, vale. Es mejor al 4, Nipper. Es mejor al 4. Sí, sí. Habiéndome tocado esa, sin duda. A menos que le entre un hechizo, que eso sería... Bueno, Kagimetsu. Ay, por favor. Que aún se puede recuperar, que tiene dos octos en la mano. Con la tontería. Solo le falta 7. Lo consigue. ¡Guau! ¡Uf! Pierdo un esqueleto, pero sí, yo... A lo mejor está yendo muy rápido, ¿eh? Pero que yo pilota ahí, papá, 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 mira, mira, me mato cosas, papá. Y ahora me las como, y ahora robo, y ahora... Increíble. Y ahora te juega un Arturo y te limpia toda la mesa. Es verdad. Es que no tenías que haber hecho eso. Que puede ser... Puede ser muy duro. Que entiada más grande, ¿no? Sí, es que no sé por qué demonios lo ha hecho. Ahora choca al Kagimetsu contra un esqueleto para que crezca. Y el Arturo contra... No, lo he hecho contra los dos. Es verdad. Y ahora se ha quedado sin recursos, Kyo. Es el esqueleto de 3, es el mejor robo. Ah, mira. Bueno, siempre puede matar a Feiland. Si sale Feiland, da igual. Tú le puedes comprar ahí. Y buena inteada, la verdad. Mira, sigue robando porque si no, te vas. Sí, sí. Y a ver qué le toca. Vale, ese. Muy bien. Bueno, no se le está quedando tan mal, ¿eh? Y ya eso es para el siguiente turno, supongo. Sí. Poca broma, pero tiene 18 sombras y 22 cartas, ¿eh? Sí, sí. A ver, tiene que tradear... ¿Puede forzar a la Gremory? Gremory al 6 es innecesario. No tiene sentido. Lo puede esperar para el Tomás 7. Sí, y lo combina con el... ¿Cuántas Feiland tenía Kyo? Porque ya le ha entrado una. Una. Debería tener dos. Debería tener dos. Ok, me eso fuera. No, pues si tiene Dante viene muy bien. Y ya está. El siguiente turno podrá robar más con ese señor. Pues se ha forzado un poquito la máquina Kyo. O sea, estaba muy contento y se ha olvidado de que Artur existe. ¿El Flandre se está muriendo? Ese teletransporte. ¿Va el revivir? ¿Se revivir? Sí. Esto es... ¿Emilia? Sí. Emilia. Puede haber hecho Nate Evo. Nate Evo no me parecía mal, pero bueno. No, Emilia es mejor. Te puedes robar un Gelt y Gelt es la cosa más rentable. Si, de hecho, esto es mejor. Si robas Gelt es mejor. Porque si dejo Gelt iba a la cara y deja la Emilia como 6-6. Exacto. O si querés puedes traer la Emilia y dejar el Gelt vivo. No, chocas al Gelt y pegas con toda la cara y el amigo Arturo ya limpia ese lice. Pues eso lleva una pelea, ¿eh? Sí. Y dos conquistadores. A sacrificarlos, a ver que se roba. Bueno, mira. No, pero si que... Mil, tío. ¡Oh! ¿El se tira a la piscina? Pasa que va a tragar un poquito de daño, me cuentan, ¿no? Sí. Nueve. Me cuentan que le va a dar la cara. Nueve. Y encima, creo que ya le va a salir el escudo del Arturo. Sí, porque va a ser un Ajato, sí. Y el problema es que no puede matar ningún Micho este turno para poder robar y curarse. ¿Otra Emilia? ¡Oh! ¿Y quién está ahí? Luminería. Ah, está un Ajato, ¿verdad? Sí. Sí. Un Ajato... Mega Silencia Amuleto también. No, ojalá. Nada, que... Nahato y ya jugarás al Caballero el siguiente turno y te protegerás de todo. Aparte, tienes tres Nahato en la mano. O sea, tendrías que jugarlas algún día. Bueno, aquí mientras no se robe otro Necro Impulso, no debería pasar nada, ¿no? Robar otras cartas, estaría bueno robarse el trío. Ah, bueno, Necro lo mata, ¿no? Sí, Necro es natal. O sea, es natal, ¿no? Es justo el Canto, ¿no? Con Necro Impulso... Sí, son capaces. Sí, si se roba dos Necro Impulso, sí. Son ocho por uno y seis por otro. Sí. Y bueno, así que hay un 3-2 mejor. ¿Y aquí vosotros, ¿supulcionario, y son dos dos de esos? Sí, para 3-2. Ah, no, se muere gratis. Entonces, no, ¿no? No. Vale. Sale Gremory... Ah, pero porque tiene el escudo de... Ah, Sale Gremory, entonces no le servía nada al doble Necro. Oh, mira, el Caballero. Ok, gracias por el follow, Lonnycat. Ok, gracias por el follow, Lonnycat. Este es la leche. Le he ayudado un montón, porque cuando se muere... Y tener esos mil días turnos nueve no es ninguna tontería. Ah, no, y acá tiras otra al Nahato. También puedes hacer a Emilia. También puedes hacer otra cosa. Tienes una Caballero en la mano, una Luminería. Tiene la Luminar... Hombre, tiene la Luminar juntos. Pero no te lo matas. Entonces no sé para qué. Pero le silencias ese. Pudiendo matárselo igualmente y pegarle otra a la cara. Y hacer a Nahato, que Nahato es mejor mesa. También puedes tirar a la Emilia, pero es que se va a curar un montón con esa porquería. Y son dos guardianes los que hay delante. El único problema de Nahato sí tiene un problema. Que es que un guardia te iba a quedar la Emilia, que es la... La Gremory. Que es el problema de Nahato cuando crees que es un Nahato. Que si tienes que pegar con Nahato un guardia y no se muere un 3-3, no puedes matar a dos. Es un problema que pasa seguido. Él sabe que no se muere con Nahato porque no es PTP. Así que... Este es el problema de Emilia. Vale, le voy a comer una para no quemarse cartas. Me voy a comer una para hacer espacio y por qué la bajar el turno que viene. Bueno, tú que viene va a ser Octo, pero se entiende. Bueno, mira quién tiene ahí. ¿Eso es un buen robo? Si no tuviera el escudo de Nahato. Pero igual es bueno. A ver. Si tuviera algo que activara Negromancia este turno, entonces sería la leche. Va a tirar mil, tío. ¿Qué haces mil, tío? No me parece mal. Me parecen incluso bien los targets. No, de hecho mil, tío, no lo hubiera tirado. Hubiera tirado el 8. Ya. Sí. Buen mil, tío, xd. Pero... Le tengo que costar 8 porque mil, tío, por 9, quizás te sirve. ¿Acaba de suicidarse? 9, no sé. No se puede morir. No tiene daño a la cara. El único daño a la cara que tiene Imperial es el hechizo ese y es un 20, ¿no? A ver, ahora puede hacer Octo, reducir toda la mano a coste cero y hacer cositas, ¿eh? No, sí. Puede hacer el mes. Puede hacer Octo y Lumineria, que ya está cargada una de ellas. Y le silencia ese mil, tío, y hace cositas. A ver, no es tan sencilla ahora mismo el turno. A ver, puede tirar a Arturo. A ver, puede recuperar a Papé. Al tirar a él le toca. A ver, en la misa es... Ego Arturo. ¿Para duplicar las opciones de escudo? Sí, está bien. Vale, y ahora en Riet, ahí para curarse. No había Riet acá nunca, para mí. A mí me parece una desageración, la verdad. Sí. También es verdad que va bastante up. Quizás ese Warp puede hacer que sobreviva el Octo, pero bueno, le va a hacer Bonem, a ver. Mira, mira, mira lo que tiene. Sí, mira, ahora en Riet, a ver el trío. Toda la mesa la limpia, ¿verdad? Sí. Sí, tiene. Toda la mesa la limpia. Aquí trío más... Trío y la le coste 8. Y un Goblin, porque sí, porque es gratis. De hecho, eso hace que el primer trío le quite el escudo de Arturo y eso hace que... Exactamente. ...pone pegada cara, hace que le hace 8. Va a dolerle eso, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, y que está súper protegido. Que da igual, porque tiene nada. Ah, va a hacer esto. ¿Eh? ¿Otro que...? ¿Por qué hacéis esto? No le gusta esa carta. Saben que se puede, ¿no? Por eso le mataría toda la mesa y... Ha tenido una suerte que no se la cree ni él con el tic. ¿Pero por qué no lo hace? No lo entiendo. Tipo, es mejor objetivamente. Y deja vivo a Arturo. Pero ya van dos que ignoran esa carta. ¿Qué pasa? Que a ellos no les gusta como coste 8. Y deja vivo a Arturo, que es el que le está molestando. No entiendo nada. Yo he flipado ahí, ¿eh? Ay. He flipado, ¿eh? A ver, ahora... Ahora que haríamos otros. Bueno, un espel no hace nada más. Eso, atajo uno, de hecho. Es un hechizo de uno. No estamos flipando. A ver, aquí, Kagimetsu. Lo chocas contra... No. Primero está pasando Arturo. Arturo va a morir de todas formas. O sea... No tiras Kagimetsu porque sí. Porque Kagimetsu lo puedes usar para matar a cualquiera. Eso está muy mal. Porque primero podías hacer otra vez y Kagimetsu pegarla. Los dos. Exacto. Es que no entiendo. Eso casi es sobrada. Como quiera. Sí, sobrada. Eso es sobrada. Bueno, ahora todo lo que hay en el mazo vale cero. Y ese mazo se te dediqueo la rienda. ¿Y no juega primero la otra? Ay. ¿Por qué no juega primero la otra? Nada, la quiere con el efecto. Eso está bien. ¿Sí? Mira, siete. Siete weapon. Y luego Minus Omega. Para mejorar la mesa. Vale, vale. Tiene sentido. Otra Evo. Y Luminaria. Y ahora sí que sí. Es inmortal. X3. Ay, va Dios. Se va a querer hacer Minus inicio en algún momento. Tipo. Hoy. Hola. No, no. A ver, tiene el Necro Impulso. Tiene el Necro Impulso. Tipo, ¿podrías matar todo o no hacerlo? ¿Y él decidió? No. No le gusta limpiar las mesas porque en turno anterior tampoco quería limpiar las mesas. Tiene el Necro Impulso. Cuenta con eso. Le quedan solo cuatro cartas en el mazo. Le quedan solo cuatro cartas en el mazo, pero cuenta con eso. Quiero rendirte si querés. Ríndete ya, tío. Pero el rendirse de... Gracias. Shame Conceal. Gracias. La he liado. La he liado parda. La he liado parda. Ay, Dios mío. Quedas bien, quedas como... Tío, ahí... La he liado parda. Es que no entiendo nada. Porque ha hecho... La he liado parda, lo siento. Me rindo. Esta, tío, no... No. Ay, me duele. Yo lo prefiero, tío. La he liado parda me rindo. Por favor. No siga. Ay, pero ¿por qué cuánto más nos acercamos a la final el nivel baja más? Porque yo creo que están ya... Están ya... Están ya las cabezas o algo. Ay. Tienen que cambiar el tipo de... La compañía de pilas a la que le compran. Porque... Tienen mucha batería al principio. A ver, a ver, Nieper, tiene que ser seado. No puede... No ser seado. Tienen que seguir el guión, ¿no? Porque ya han sido unas cosas muy randras. En plan, ¿puedes limpiar la mesa directamente jugando una carta o no hacerlo? Pero es que la jugada esa se autoexplica a sí misma. Es de, juegas algo, te devuelve tu almana y después juegas otra cosa que limpia. Y es de, le quitas el escudo a Arturo, limpias toda la mesa del rival, por lo tanto, Arturo desaparece, que es el tío que te está molestando. Es que yo creo que... Aunque no gane la partida, pero... Yo qué sé, ya la has bajado la vida mucho y... Es que... No tiene sentido. Además, una carta que al final, fíjate que se queda en la muerte al Lamp. Bueno, ahora vamos a tener la oportunidad de que los dos cometan el mismo error. Porque es un mirror. Sí, sí. Además, me miento a los dos. ¿Quién ha mejor jugado de Nigromante? El que no está jugando ahora. Lo que ha dicho Repairo. Bueno, la mano que tiene Kyo es horrible, pero con todos los números. Repairo tiene toda la razón. Bien, ha convertido en esqueletos al dicho más grande del mazo. Perfecto. Así es como se hace. No puede hacer tal cosa mejor y mitiga todo el daño de los esqueletos y la presión que puedan ejercer. A no ser que te desaparezcas a Gremory con un tic. Que es bastante posible. Ese Suten Doji está metiéndose en la recámara. Ahí, 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 y... ¡Pum! Bueno, Flander ahora está robando bien. Bastante bien, ¿eh? ¡Buah! Ahí tiene un milto. Tú no tres. Mira, el otro... Yo también quiero robar algo bueno. Que si no, esto no... Hombre, ya le iba tocando, ¿eh? Ya le iba tocando. Vale. Y ahora... ¡Uf! Aquí yo tiraría esqueletos. Necesito combatientes, Flanders. Si no le salen combatientes de ese amuleto de ahí, lo va a pasar mal. Porque ese miltio no va a poder jugarlo. Nunca. Y cuando llega un punto en el que estás jugando un maletazo de miltio y solo tienes de combatiente a miltio en la mano, estás medio muerto. Cicla la cartita. Sí, sí. Ahí está. El conquistador que no sirve para nada ahora mismo. Aquí, aquí. Uf. Como buena amiga. Lo dan cuenta. Bien. Y dos combatientes, vale. Eso es todo lo que necesitaba Flanders ahora mismo. No. Vale, tú en la función. No tiene dorado y puede hacer un buen turno. ¡Guay! Tanto. Puede robar doble veces. ¿Qué pasa aquí en la cara? No lo sé, pero me está estresando. No reconocerá que sea la suya. Mira, no puede ser. Estoy jugando demasiado mal. Este no soy yo. Vale, aquí al conquistador. Que ahora reina goblin no creo que la vayas a tirar. Vale. Y una feinland que no querías robar. Perfecto. Vale. Ahora Kyo creo que tiene un turno súper sencillo. O sea, juego mil, tío. Y con lo que toque. Que tengo dos mil, tíos. Por lo tanto, puedo tirar uno. Ah, mira. Qué bueno, ¿eh? Y a ver qué me trae. ¡Oh! Le ha salido doble mil, tío. ¡Oh! Doble mil, tío. Es una salvajada. Y le ha salido... Le ha salido 5-1. No, menos. Le ha salido 6-0. Porque tuvo esqueletos. ¿O no? No, no tuvo esqueletos. No, el que tuvo esqueletos fue de Flanders, es verdad. Sí. Vale, pues ahora le respondo con lo mismo. Que no te va a salir igual de bien. Lo sabes bien, Flanders. Aquí a lo mejor tiras de la... Bueno, la reina goblin y... Sí, más que nada por el conquistador. Con el conquistador se compensa. Aquí evolucionarías a un litze. Y... Puede no evolucionar. Puede no evolucionar. Perfectamente. A mí me gusta que sí. De hecho, yo creo que evolucionaba la reina goblin. Yo creo que la reina goblin evolucionarla ahora mismo, pues a lo mejor se lo podría guardar. La puedes dejar... Si no te la matan y juegas la otra... Es una amenaza, como quien dice. Sí, por lo ser Evo Fate. Vale, aquí... A ver, es de las menos amenazadoras, porque realmente... Bueno, en realidad... Mientras mates al 4-Dey y al 6-2, es la siguiente, la tercera en serio. A ver, una reina goblin amenaza más que un litze. Da igual la situación. El que no esté evolucionado. El litze pega 6. Sí, pero que no esté evolucionada. O sea, que la dejas ahí preparada para evolucionarla más adelante. ¡Ah, se ha robado el conquistador! Y ese tiene pinta de que era su último conquistador. Sé que los funerales que está haciendo no le sirven de mucho. Vete cómo... Roban ahí. A ver, a mí. Ya. Está muy mal ahora mismo, ¿no? Tiene que evolucionar para matar a algo, porque si no, se va a comer. No me gusta de la vida. Mira, esa reina goblin... Al final ha sobrevivido. Va para ser su Evo Fate. Que creo que es lo que va a ser. Sí, es muy fuerte, ¿no? Y tiene donde la reina goblin en la mano. O sea, puede hacer reina goblin de la mano, tirar un goblin... Sí, eso puede tener que hacer eso. Y evolucionar la que está pegando la cara para dejar el goblin al lado. Y todo eso crece. Es una salvajada, ¿eh? Por eso lo ha jugado antes. Porque era muy probable que eso viviera. A ver, primero... Primero... Oh, hace esto, directamente. ¿De verdad? No, no. ¿No? ¿Nunca? No. Lo ha tirado muy pronto. ¿Qué hace? Le faltan dos, ¿no? Me hace como 10 shouts. ¿Qué hace? ¿Qué has hecho? Enfermo de la vida. Le acaba... ¿Qué? A ver, en plan... Siguiente turno te mató con el otro negro impulso. ¿Esa es jugada? No, porque en todo caso sale la berenma y la hace doble negro. De verdad. Mira. ¿Qué hace? No sé. Es que... Además, tenía que haber hecho primero los... Los funerales. Se ha quedado con dos malas colganderos. No he entendido yo esto, ¿eh? No necesariamente. ¿Qué hace? ¿Por qué va a hacer Troxation? ¿Por qué hace Troxation? Porque la cago y... Ni siquiera la gracia que hace. Está recuperando las sombras que ha quemado antes. Deja de hintear, pero igual no le da. Deja de hintear, por favor. ¡Oblígame! ¡Oblígame! No, ya veo que lo tengo que obligar. Bueno, aquí... Lo que... El problema es que... ¿No puede jugar a Grimony nunca? Una Troxation podría. Pues Troxation se roba a Grimony, juega Grimony, juega a Grimony, juega a Necro y coja a ti. Pero en ti. ¿Están problemas ahora aquí o de todas formas? Sí, sí. El otro tiene un Necro en la mano. Tienen que tirar el trío de idiotas y aún así pierde. ¿Sí? ¿Por qué Flandres juega tan mal? Y aún encima gana. Que es lo peor. No puede que gane. El típico jugador de short, ¿verdad? No, no. Va a ganar. Va a ganar porque no tiene ninguna forma de protegerse. No tiene a Grimony activada, por lo tanto el trío de idiotas le consume todo el turno. Y es la única forma de limpiar lo que tiene delante. Es que no tiene guardia directamente. Nada más que lo... La de ese sí, como diciendo... ¡Pues qué huevo que soy! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Esto es todo habilidad, compañeros! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Pá, topleo! ¡Soy buenísimo! ¡Mira lo que he hecho! ¡Mira lo que es maldito! Ya gana. Que si partan al final... No ganes, por favor. Siempre tiene que venir un Flander, tío. Y fastidiarlo todo bien. Ya está. Seis de herida. Un aplauso de la cara. Kyo, el error que cometió tan salvaje en la partida anterior, sumado a que esto ha sido un desastre de la partida... Esta es mi final para olvidarla, ¿eh? Pero es para olvidarla muy fuerte. Tío, el Flander está... Saiti tiene razón. El Flander está haciendo un torneil. El torneil del Flander es horrible. Pero está en la final. Posiblemente, yo no sé si es el que está jugando peor de todo, pero... No diría que no. El que ha perdido en la primera ronda puede que sea el que sirve el premio. Pero está ahí, ¿eh? Es un duelo a muerte con cuchillos. Hay un duelo diferente. Hay un duelo ahí. Bueno, pues vamos a la final, ¿no? A ver si Yajiko para este desastre. Me da a mí que no, tío. Me da que esto va a ser Flandeado. Madre mía. Flandeado de Mou. Porque hago unas bromas tan viejas de viejo ahí y tan malas. Y me río de todas formas. Porque estás viendo esa duvérsia y afecta al cerebro. Pero estoy viendo esa duvérsia, pero... Pero copa en el grupo B. O sea... Y que lo ha dado el Flandre. Demos gracias de que se nos ha ocurrido lo de Flanders y no otra cosa que también es muy parecida a su nombre. Tú lo has pillado instantáneo. Mente sucia. Eres muy joven, Tzai. Eres muy joven. Gracias, Repair. ¿En serio es Flandre? Dios mío. Me da por Dios la vida. Somos como niños de 30 años. Y Tzai.